Hoy, en El Popular, te presentamos las aplicaciones más descargadas durante la cuarentena. Estas son las apps más descargadas en la cuarentena. En octavo lugar está House Party, que pasó de tener 130 mil a más de 2 millones de descargas. Le sigue Netflix, que si bien es demandada, en dispositivos móviles tuvo un crecimiento con 15 millones de usuarios nuevos. En sexto lugar aparece Messenger, la aplicación para chatear de Facebook. Instagram llegó a 56 millones de descargas en los últimos meses. El uso de WhatsApp aumentó 50% durante la cuarentena y tiene más de 79 millones de descargas recientes. ¿Sabías que TikTok inició llamándose Daojin y que es una fusión con Musical.ly? TikTok ocupa el tercer lugar, pues acumuló en abril 82 millones de descargas durante la pandemia. Con 98 millones, está Facebook en segundo lugar. El primer lugar es para Zoom, que existe desde el 2012 y suma más de 123 millones de descargas en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!